Mira con lo que vengo yo Te digo que ruedas la voz Te digo que ruedas la voz Pulenta aquí toma el control Esto es todo el baile y vamos deprisa Porque aquí no lo van a parar Y si no para, me vuelo contigo Porque yo no lo debo acabar Esto es todo el baile y vamos deprisa Porque aquí no lo van a parar Y si no para, me vuelo contigo Porque yo no lo debo acabar Corre la voz, siente el sabor Pulenta, toma el control Corre la voz, siente el sabor Pulenta, toma el control Corre la voz, siente el sabor Pulenta, toma el control Corre la voz, siente el sabor Pulenta, toma el control Ya ves lo que te traigo hoy Abro Colombia el son de hoy Ya ves lo que te traigo hoy Abro Colombia el son de hoy Ya ves lo que te traigo hoy Abro Colombia el son de hoy Corre la voz Siente el sabor Pulenta toma el control Ya ves lo que te traigo hoy Abro Colombia el son de hoy Ya ves lo que te traigo hoy Abro Colombia el son de hoy Ya ves lo que te traigo hoy Abro Colombia el son de hoy Ya ves lo que te traigo hoy Abro Colombia el son de hoy Corre amor sientes amor Rubén te entomando alcohol Carre amor sientes amor Rubén te entomando alcohol Ya veo ras que te traigo soy Abro carlo vihazote hoy Ya veo lo que te traigo hoy Ya veo lo que te traigo hoy Ya veo lo que es hoy